Cuando éramos niños, no teníamos ningún problema con ver las caricaturas, pero si volviéramos a verlas, entenderíamos el por qué nuestros padres trataban todo el tiempo de quitarnos de la televisión. Y es que según, algunas animaciones estaban malditas. Aquí te presentamos 5 de las más famosas. Este gato y este ratón aparecieron por primera vez en 1940. Se dice que existen 13 cortometrajes formulados por un director checoslovaco, los cuales son muy famosos por su mala calidad y naturaleza perturbadora, con efectos de sonido pésimo y animación aún peor. En uno de ellos se puede ver a Tom y a Jerry en una típica casa en la que su dueño era el gordo rabioso. En el episodio se puede ver a Jerry con una apariencia más grotesca al original. Los minutos siguientes son bastante realistas. Tom persigue a Jerry por la casa como lo hace habitualmente, pero cada vez que pasa por la puerta del sótano, el dueño le inflige una herida con una vara. Hace esto 3 veces hasta que Tom termina sangrando en varios lugares y con una pata rota. Tom llorándole ruega a Jerry que no lo moleste más ya que no quiere seguir siendo lastimado. Finalmente el dueño capturó a Tom y le gritó con una voz mucho más fuerte. Al ver esto Jerry decide apiadarse de Tom, por lo que toma un cuchillo y apuñala al propietario violento en la pierna, muy gráficamente. Tom abre la puerta del sótano llevando el cadáver del propietario, donde descubren algo aterrador. Aunque se desconoce el origen de esta especulación, se cuenta que los lindos bebés de aventura en pañales nunca existieron. Y solo era producto de la imaginación de Angélica, porque su madre siempre la ignoraba y la relación con su padre siempre era distante y fría. Se dice que Carlitos murió hace mucho tiempo con su madre, por este motivo el padre siempre estaba muy nervioso y distraído. Tommy nació muerto, por este motivo su padre siempre se la pasaba encerrado haciendo juguetes para ese hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Se cuenta que Susie fue en realidad su única amiga que la entendía y participaba con ella. Debido a esto se convirtió en psicóloga y tras la muerte de Angélica el 5 de marzo de 1944, Susie vendió la historia a Nickelodeon para la realización del programa infantil. Por los años 80, una de las caricaturas favoritas de los niños eran los pitufos. Estos personajes fueron creados por el dibujante Peyo. Los rumores empezaron a crearse en aquellos días, cuando niños y niñas tenían un pitufo de plástico o de peluche. Se decía que los pitufos cobraban vida por las noches, caminaban, hablaban, insultaban y llegaban al grado de atacar a sus dueños. Uno de los casos más sonados es el de una pequeña niña, que estando en su casa, le dijo a su mamá que el muñeco la había abofeteado. Sin embargo, la mamá no le creyó, la niña regresó a su cuarto y al poco tiempo más tarde, su mamá la encontró muerta con el muñeco ensangrentado. También se decía que contenían mensajes satánicos y que cada uno representaba un pecado capital. Todo el mundo conoce a la encantadora y famosa gatita Hello Kitty. Según una leyenda urbana, cuenta que por los años 70 la diseñadora Yuko Shimizu, creadora de este personaje, tenía una hija con cáncer de boca. Lamentablemente, los doctores ya nada podían hacer por su hija. La diseñadora desesperada se dice que acudió al satanismo para hacer un pacto con el diablo. Se supone que ella diseñaría una famosa gata sin boca que vendería millones a cambio de la salud de la pequeña. Así, se cuenta que surgió Hello Kitty. Otro dato es que algunos la llaman la hija del demonio. Otro de ellos es Mickey Mouse. Un personaje para los niños chiquitos de la compañía de Disney. Tras su gran fama de esta animación, algunas leyendas estuvieron circulando. Y una de las más famosas es un cortometraje. Se dice que el historiador cinematográfico Leonard Maltin, revisaba los archivos del ratón para una recopilación. Pero su búsqueda se vio interrumpida por un perturbador cortometraje llamado Ratón Suicida. Según Maltin, fue incapaz de ver el video completo. Y encomendó a un asistente de terminar el video, por lo que al cumplir dicha tarea, se suicidó. ¿Eres capaz de ver el video completo? Te lo dejaremos en la caja de los comentarios. Ahora que sabes esto, ¿será por eso que muchas mamás no querían que vieras estas caricaturas? ¡Suscríbete al canal!